Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo cambiar el nombre a el micrófono en un dispositivo con Windows. Iremos a la bandeja del sistema, lo que está en la barra de tarea, parte inferior derecha. Sobre el icono del altavoz vamos a hacer un clic derecho de ratón. Entramos a configuración de sonido, clic izquierdo. Lo siguiente es localizar el micrófono al cual le vamos a cambiar el nombre y hacemos clic en la flecha derecha. Subimos un poquito, hacemos clic en las palabras cambiar el nombre, ponemos el que nos guste. De izquierda en cambiar el nombre y con esto estaría. Muchísimas gracias por ver, que tengan un buen día. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.